Música Mi nombre es Alejandro Castañer Bedarte, soy investigador en el Centro de Gestión Documental del Ministerio de Relaciones Exteriores. Para mí es muy importante en este momento poder estar presente en esta Asamblea Nacional y más en una fecha como la de hoy. Una fecha cargada de victoria donde estaremos presenciando la elección de nuestro presidente y todo el proceso que está ocurriendo ahora con la elección de nuestro Consejo de Estado. Como delegado, como presidente de un Consejo Popular, que nos inviten, que nos den la posibilidad de estar aquí, de presenciarlo en primera persona. Toda la Asamblea Constitutiva es un honor. Nos permite también ser partícipes de este acto de participación de democracia de nuestro Estado. Un placer y bueno, hemos visto a los diputados ejerciendo sus deberes, sus responsabilidades. Incluso destacar el hecho de que una votación no haya salido unánime, cosa que también muchas veces se nos critica. Nada, confiamos en que los diputados están haciendo un papel serio, consciente, crítico, evaluando todas las candidaturas que se les han presentado, participando en la construcción de esas candidaturas. Entonces, un día muy feliz, un día feliz para el pueblo de Cuba. Es la primera vez que participo en una sesión de constitución de la Asamblea Nacional como invitada. Es un gran honor para mí apreciar este proceso, ser partícipe de él. Creo que siempre en estos momentos se decide el futuro de la patria para el próximo periodo legislativo. Y creo que una vez más la nueva Asamblea tiene grandes retos por delante, tiene el reto de mantener los principios constitucionales de la Revolución Cubana. Y además en un complejo escenario económico que estamos viviendo, en el cual necesariamente el país necesita cambios en lo económico, en lo social, para preservar las conquistas de la Revolución. Mi nombre es Carlos Manuel Marzán Díaz. Soy especialista de Relaciones Internacionales en el Ministerio de Relación Exterior. Y para mí representa un orgullo y un honor poder participar, o sea, estar como invitado en la constitución de la Asamblea. Viendo realmente cómo se pone en efecto la democracia revolucionaria. Y más en un momento tan importante y trascendental para nuestro país, para nuestro pueblo, para la Revolución. Entonces poder ser testigo de la historia mientras se va haciendo es realmente un gozo. Gracias. Gracias. Gracias.